¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que todavía no termina la cocina. Saludos, gururu. Qué tierno, lindo. Y Jimmy Carter. Ah, Jimmy Carter. No alegue, profesor. A usted le gusta el queque de la vecina. Le hice la movida. Hoy lo podrá probar. A vuestros pies, Jimmy Carter. Esto es una... ¡Eh! ¡Voy! ¿Me quieren hacer pasar vergüenza? Me quieren hacer pasar vergüenza, mía. ¡Cajita! ¿Cómo estás, mi amor? Adelante. ¿Cómo estás? No me agres, marriendo a galleta. ¿Por qué? Es una historia que después le cuento. Ay, que saliendo me tienen todo listo. ¿Le contaron o no? Sí, había algunas cosas que... Como que me voy enterando de a poco. Claro. ¿Van a hacer un queque con usted? Vamos a hacer un queque. Yo sé que a ustedes les gusta mi queque. Sí que vamos a hacer un queque. Yo les voy a enseñar. Usted tiene que hacer un queque extraordinario. Ay, gracias. Y hay... Sí, claro. Me enteré. Me enteré. Sí, pues. Oiga, ¿a dónde están los chiquillos? Me da creer que no sé. Debería estar el guruguru. Ah, no. Si me lo permite... Ya sé, ya sé. De que yo les encargué, le encargué que me tuvieran los huevos, que me tuvieran las pasas, que me tuvieran las almendras, la harina. Claro. Tienen que ir en el supermercado. Tú me asiento, Catita. Siéntase como en su casa. Usted sabe que siempre es bienvenida. A todo esto... ¿Usted cuántos huevos tiene? Eh... ¿Es necesario que le llegue? No, no se preocupe. Si yo se lo encargué al gurú. Él me los va a tener que conseguir, si no, me voy a mi casa. Yo me los traigo. Claro, pues. Usted dice porque es importante los huevos en el que, ¿cierto? Sí, pues, obvio. Claro. Pero esperemos un poquito, nomás ya debe estar por llegar. Aprovechando, profesor, que no está el gurú. Sí, ¿qué quiere? Es que me da un poco vergüenza, porque yo estuve en el delirio y entonces... No, 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 si estamos solitos. ¿Cómo es que respiran los pollitos dentro del huevo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? ¿Ese era la pregunta? Sí, pues. ¡Eguera la pregunta! Sí, pues. Sí, sí, le voy a decir una cosa, Catita. Cuénteme, ¿eh? Yo creo que hay mucha gente que no se pregunta eso. No, no, ¿cómo que ni se le ocurre que un pollito adentro de un huevo tiene que respirar? Pero, obvio. A lo mejor creen que después que se radiente el huevo, que él sale, ahí empieza a respirar. Y no es así. No. Porque está vivito adentro. Sí. Claro, buena pregunta. Y yo le voy a contar. El huevo, en su interior, evidentemente tiene muchos elementos que son importantes para la vida. Entonces el pollito de allí saca el alimento de la yema. Ya. Pero también está ahí la vanificación. Está la clara, está la torrente sanguínea, está toda la vida del pollito. Pero hay una parte, en la parte delantera del huevo, que es una especie de cápsula especial en donde se acumula y ahí hay una reserva de oxígeno. ¡Uy, qué moderno! En el interior del huevo. Y se la pregunta más bien es, ¿cómo entró el oxígeno ahí? ¿Cómo está el oxígeno para poder respirar en el interior del huevo? ¿Se rompe el huevo? No. ¿No? Pasa a través de los poros. Porque pasa el oxígeno a través de la cáscara del huevo. ¿Por la cáscara? Por la cáscara. Pero si no se ve por ningún lado que puede entrar. Es que nuestros ojos no son capaces de ver eso. Y hoy la hora que yo... Sí, hablando de la hora y hablando de los huevos, me tengo que ir a buscar los huevos a la casa. ¿Ya? Bueno, tráigalos usted. Sí, yo los traigo. Así que si llega el gurú con cárter le dice que yo estoy en mi casa. Ya, ya, carita. Ya. Chau, profesor. Hasta más ratito. Ya, le voy a ir. Miren. Bueno. Tienen todo preparados los niños como para qué? Para hacer el queque. ¡Ay, coge vos! ¿Qué gurú gurú? ¡Ay, coge vos! ¿Gurú gurú? ¿De dónde viene? ¿Se vino por el pasillo? Le dije, coge, coge, atajo que hay. ¡Ay, coge vos! Por el atajo le he dicho. No se venga por el atajo que es peligroso. Coge vos, le digo por el camino viejo que está ahí, coge vos. Te lo miren como todos los huevos, tochos, tíroso. Tengo descuido, coge vos. ¡Ay, coge vos! Usted no viene destruido, viene destruido los huevos. ¡Ay, coge vos! ¿Qué cuáles son las preguntas? Hágame la pregunta, gurú gurú. ¿Usted sabe? ¿Usted es un hombre que cómo sabe? Y si no lo sabe, yo sé que lo va a inventar. ¿Qué le pasó? ¿Cuánto quiere hacer una boca? ¿Cómo? ¿Cuánto pesa una moto Harley-Davidson? Una Harley-Davidson de 1.354 cúbicos. ¿1.354 cúbicos? Con loco cubo incluido con la hoja de color rojo. ¿Qué voy a saber yo cuánto pesa? Y además tan específica su pregunta, gurú gurú. Con patente, con color, me da lo mismo cuánto pesa. Ahí no me dio lo mismo, gurú gurú. ¿Serán 300 kilos, 320, 340, qué sé yo, gurú? Yo quiero que un coquico más, coge vos, gurú. ¿Jáve con qué yo qué? ¿Cuánto cree usted que me hace una moto entonces? Sí, caní que jaco, mi skin y el coquico coge vos. ¿Cómo puede ser una moto? ¿Jáve con qué, coge vos? ¿Y qué le pasó? A ver. Porque jamoco, ni a coque yo, coge vos. A ver, que me iba a decir que gracias a ese se le reventaron los huevos. ¡Y qué le gaco, coge vos! ¡Ay, yo le tengo que creer! ¡Qué le gaco! ¡Ay, claro, no te crees que yo soy tonto! No, no, ¿qué? ¿Sabes qué es lo que venía jugando en el camino, chocó con un poste y quebró los huevos? ¡No, coge vos! ¡Inventa la cosita de la Hayden Everson! ¡No, qué le gaco, coge vos! Y yo venía de lo mejor y cajó el camoco, cogele, y le dijo... El gallina aquí, tenía dos huevas. ¿Dos ruedas? Dos huevas, una de la hayquil y una de casco, coge vos. Ya, y ese la estropelló. Y el camoco venía, oiga, el gallina, cuando yo la veía de ahí, venía, 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 y le dije que ¡pua! ¡Cajó con el gallina! ¡Ay, yo le voy a creer! Y yo le digo, que cojo huevo, cojo huevo, cojo huevo, que yo le dije que voy a creer. ¡Bueno, ya! ¡Vaya a dejar eso en la cocina porque nos sirve para el actor todo reventado, a lo mejor después podemos batirlo y hacer algo, por lo menos una espuma. ¿Qué? ¿No es qué? Y para otra vez no inventes cosas. ¿No es qué? No le creo, po, burro, burro. Escalier, inqueudo. ¡Eso es un queco, cojo huevo, cojo huevo! ¡Uro! Un inqueudo, no me quede, ¿cierto? Escalier, no, ah. ¿Pasó la moto por arriba suyo? ¡Qué hueva, oiga, era que si hoja huevo, cojo huevo, cojo huevo, cojo huevo, cojo huevo. ¿Y qué voy a creer ahora? ¡Ay, ay, ay! ¿Era cierto que lo atropelló la moto y yo, poniendo en duda, la verdad me da como no sé qué? ¡Májense! ¡Don Carter! ¡Qué bueno que lo vi! ¡Qué bueno que lo vi yo, profesor! Dígame. ¿Usted cuánto cree, calcula más o menos que ves un camión? ¡No, me diga! ¡Me atropelló un camión a usted! ¡No, que me está a mirar! ¡No, pues, don Carter! Es que usted no sabe lo que acaba de ocurrir, no, me... Usted, usted me... Ustedes dos me van a volver locos, ah. No, pero... ¡Me van a volver locos! Me va a volver toda esta cuestión del tratamiento, la angioblastía y toda la cosa, la coronaria, el tiritón de corazón. ¿Sabe o no cuánto pesa un camión, joven? Yo voy a saber cuánto pesa un camión, depende, pues, don Carter. ¿Yo me diga que fue atropellado por un camión? No, profesor Naki, estoy perfectamente bien. Fui al supermercado. Ya, cuente. Ah, le mandó saludos a la cajera esa, ¿se acuerda? Esa que me dijo... Se llama Sonia. ¿Se acuerda que me dijo usted que tenía ella ese desplante? Ya, ya, bueno. ¿Le mandó saludos también? Le mandó saludos. Le mandé a Adele, mis cariños también, pues. Bueno, fui al supermercado. Ya. Y ahí, ¿qué hice yo? Observé. ¿Cuántas veces usted me ha dicho que hay que ser observador? Correcto, que es lo mejor. Me quedé mirando en la frutería, compraban tomate, lo pesaban. Compraban papa, lo pesaban. Lógico. Panadería, compraban pan, lo pesaban. Todo, pues, todo se pesa, pues, lógico. Cuando uno compra un camión, también se pesa. Mira, la pregunta ridícula, por favor. ¿Ridícula? Mira, mejor volviese esa tontera. ¿Qué fue a comprar usted al supermercado? Ah, no, yo estaba encargado, profesor, de traer fruta. Pero no me va a creer. No me va a creer. ¿Para qué qué? ¿Para qué qué? ¿Para qué qué vamos a hacer con la gatita, claro? ¿Y qué fruta trajo? No, lo que pasa es que estaba justo ahí, pesando la frutilla. Yo adivine qué. ¿Qué? Veo ahí un lecero que decía, virutillas en oferta. Así que, compré virutillas. Mire, está mucho más barata que la frutilla. ¿Y qué me importa a mí la virutilla si con esto usted me va a hacer queque? Pero, no, no voy a hacer queque, pero estaba más barata que la frutilla. Pero si es por eso, entonces, ¿por qué no compra fileres? Porque no había, pregunté. Tampoco había en corchetes. En todo caso, a la tarde llegan los corchetes, puedo ir a comprar si quiere. Pero si usted tiene que ir específicamente a comprar algo que es necesario para lo que vamos a hacer, pues, don Cate. Si la gatita le dijo que usted estaba encargado de ir a comprar la fruta y me trae con virutillas. ¡Hágame un queque con virutillas! Bueno, no se puede ocupar para los queques, pero cuando la vemos esto, cuando la vemos todas estas cosas, ¿qué va a usar? Sí, una virutilla, pero... ¡Virutillas, eh! Sí, pero yo encuentro que es una tontera, usted hace una cosa por otra. No, no son virutillas. Ya vaya a dejar eso a la cocina. Oiga, le voy a dejar un par en el baño para que se rechegue el cogote. ¡Ya! ¡Mire la tontera! ¡No sea! Pero, profesor... Oiga, y le voy a decir una cosa, yo no me voy a meter en la cuestión del queque, ¿ah? Usted quedaron encargados. Usted le dice... ¡Usted! No, si nadie lo ha invitado... Acá a rato le dicen a la gatita, ¡ay, qué rico es el queque! ¡Y que me gusta ese queque! No, ya lo caché, usted se pone celoso. ¡Eso es! Le apuesto que el viejo cochino anda mirando a la niña de al lado. ¡No! Bien, las cosas que usted ha cambiado. ¡Harto, profesor, ah! ¿Solo usted? ¡Harto que ha cambiado! ¡Váyase la cocina! Sí, la Mireia de la vuelta. ¿Usted cree que yo no sé? ¡Ah, ya, córtela! ¡Ah! ¡Ah, quizás cuántas veces! ¡Ah, ya, sí! ¡Ah, y la peluquera! ¡Ya, ya, córtela, córtela, córtela! No, si yo parezca tonta, pero lo tengo bien... ¿Y mi prima? ¿Se acuerda que me dijo que mi prima... ¡Cállase con el asunto a la prima! ¿Cuándo hacer cocina o no? No, pero... Miren, los chistes de burro siempre son buenos. El burro. El burro. Después le va a contar un chiste... ¡Ay, señor! Bien, profesor, está burliendo. ¿Ah? No me tabuya, porque el profesor está burliendo. Está cabezquiando, está cabezquiando. Ya, hicimos... Aquí. ¡Miren! ¡Ah! ¡De simple kingen! Sí, sí, a ver... ¡Ah, qué cagadilla! ¡Uy, escasquilla, cacquilla! ¿Quién usted? Lo vine a ver y no había nadie, pues. ¡No, que acaban de un beso! ¡Tá, mi gacha preferida! ¡Justo después! ¡Ah! Mi gacha preferida no está. ¡Qué lindo! Sí, estamos listos. Ya, mire, traje aquí los huevitos. ¿Sí? A ver si quiero... No falta nada. Ya. Huevitos. Aquí traje la harina. ¿Qué más hay aquí? Más harina. La harina. Por si nos quedamos cortos. Esa es la patria. Y las almendras. No, las almendras. Las nueces. O sea, mire lo que tenemos nosotros. ¡Ah! ¡Qué gozo! Excelente. Excelente. ¡Vá, qué gozo! Yo le pido disculpas de antemano, gatita, que usted haya tenido que poner todos los materiales para el queque. Ellos viven con esto. Que me gusta el queque, la gatita. Que me encanta el queque. Sí, yo sé que a usted le encanta mi queque, pero mire, antes, profesor, antes de que partamos a cocinar... ¿Qué? Es que me da mucha risa porque, en verdad, yo no voy a partir hasta que usted me responda una pregunta. Y si me la firma, yo le voy a regalar todos los queques que saquemos aquí. ¿Ya? ¿Ya? Lo que pasa es que mi mamá me dijo que había escuchado una vez cuando había estado en su programa y lo había visto, de que los huevos de la gallina eran redondos. Yo creo que escucho mal. Yo creo que escucho mal. Yo creo que ha sido hace más tiempo que... Miren cómo se ríen. ¡Ahora con qué cabal, 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 cabal. Siéntese, que sí, te sientes, te sientes. ¡Miren, qué boca! Por favor, contéstele. ¿Cómo se ríen que cabal, 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 cabal? Yo en camino riendo dije, mi mamá ya está bien a las muñejas, está bien. No, no creo que ella, el caballero debe estar equivocado. A ver, a ver, a ver, aclaremos la cosa. No, 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 no. No, 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 no. Pero ella lo escuchó a usted. Ay, ella dice que me lo escuchó a mí, claro. A usted, claramente. Bueno, pero sí, ustedes guardan un poquito de silencio y les puedo contar algo interesante. Bueno, pero está medio cufifo. No, pues don Carter, por favor, no diga tonteras. Yo les voy a decir una cosa que les va a llamar mucho la atención. A ver. No solamente a ustedes, sino que a los que están en la casa también. A los papás amigos nuestros. A ver. Efectivamente los huevos de las gallinas son redondos. No, pero profesor. Cuando uno va en el caos, cuando uno va en gallinero, yo hago con mi gallina que es gallina. Todo el mundo sabe que son elípticos. Sí, elípticos ovalados. Sí. A ver, pero ¿me pueden dejar contarles, por favor? Sí, señor. En el interior del cuerpo de la gallina se gestan los huevos. Ok. En los huevos, si ustedes pudieran verlos, se van a dar cuenta que todos son redondos. Van a ver más chicos, más grandes y en ese proceso de crecimiento, el huevo redondo exactamente de maduración va pasando por el ducto interno de la gallina, por diferentes, así como curvas. Y ahí entonces va tomando la forma ovalada. ¿Ah, ingenio? Y hasta que llega el final de la cloaca y la ponedura, que le llaman de la gallina, ¿cierto? El huevo va a salir ovalado. La ponedura. ¿La ponedura? Sí, ¿sabes? Cuando sale como esto, cuando pone, ¿sí? Cuando pone. Dicen la ponedura de la gallina. La ponedura. Entonces, sale ovalado porque justamente viene presionado en el conducto y este se enfría, porque sale calentito, la cáscara viene blanda y este se enfría rápidamente con el medio ambiente y quedó ovalado. Pero como se gestó, redondo. Coja, ojía que cuando, cuando, en el huequegué que cae la gallina. ¿Vale, en el huequegué que ahí sale? Ahí, ahí como es quiquiquico, que en el que cae y ahí, ¡guau! ¡Claro, claro! Lo ponedura de la gallina. Se ganó, se ganó todo, todo. Yo me voy a castigar porque me reí de una tontera y realmente usted tenía la razón. Me voy a pegar un chislito en la cabeza. Mire. Ah, ¿eh? Es tonto usted, don Carco, aquí como. Me castigas. ¿Cómo se castiga así? Si llego de cienco... Está exagerado. Si llego de cienco escúquido con cálculo. ¿De cierto, estúpido? Si llego de cienco guiecubo e inabugo, yo también iba a castigar. ¿Dónde se va a pegar? Y me voy a quedar unos congos, unos buenos congos en el Kiko, por favor. ¿De ti? ¿Cuál? ¿Mira? ¿Para usted era un buru, buru? ¿No? 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 ¿Él reconoce que se equivocó, ¿cierto, buru? Pero, no, no, vamos a empezar así, o sea... ¿Qué es su picante? No, sí, un copacogogío, qué bueno. O sea que cada vez que se equivocen, imagínense la cantidad de castigo. ¡No, por favor! ¿Qué es así? Yo voy a mirar nomás, ¿eh? Voy a transformar en un observador. A ver. Hay que enchufar esas cosas. Estamos con esto, estamos con esto. Estás acabo, estás acabo. Necesita algo. Esto hay que ponerlo a hervir. Ah, me faltan los polvos. Eh, ¡ay, yo! ¿Tienes polvo? ¿Polvo? Bueno, yo, 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 ¿qué voy a colocar? Yo hace tiempo, una vez al mes, por ejemplo, compro polvo. Ah, ¿pero tiene ahora? ¿Sí viene eso o no? ¿Yo voy a buscar a la casa? ¿Yo voy a buscar? No, si yo tengo mi casa, yo voy y vuelvo. ¿Es que ya? Sí, voy a la casa y voy. Y dele cariño a su mamá y dígale que muchas gracias por todo. Saluda a su mamá, saluda a su mamá. Ya, pues. ¿Aguien queje, cabrón? ¿Las llegamos, caquita? Sí, no se preocupe, yo vuelvo. Listo, listo, listo con la mamá de la catita. Mira, usted le tira y le tira, ¿eh? Otro día cuando pasé por ahí me gritó rico. Oye, sí, perdóneme. ¿Vamos a llegar a jiquico? A lo mejor era eso. Oiga, es que, ¿a quién con que te venga tirando jiquico a gajino, ah? Sí, los jiquicoles. ¿Qué onda van a enchufar esto? Ah, bueno, tiene que haber algún enchufe por ahí. Traiga una zapatilla, pasa una zapatilla. No se preocupe, profesor. ¿Qué cajo? Ahí está. Usted es tonto. ¿Por qué? Oiga, señor. Dígame, perdóneme. ¿Una zapatilla para enchufar los artículos eléctricos? ¿Qué, por qué? Ah, bueno, yo siempre ando con una zapatilla, profesor. ¿Y con quién ha cajito? ¿Con una sola? Con una sola. Es que me gusta trotar, pues me la voy cambiando y así me duran más. Entonces troto con un pie y después troto con el otro. Oiga, ¿qué? Y esta para el contreno es que yo calzo menos, miren, media gambita. Dígame, dígame. ¿Qué cajito que caja? A esto le llaman zapatilla. Mire que es simple. ¿Qué cajito que caja? Ya esto también, fíjense, miren la coincidencia. Porque la vida es así. La vida es con la cómoda. Entonces dejen listo. Si ustedes quieren enchufar algo, lo dejan acá. Un alargador en el fondo. Ah, bueno, si ustedes es alargador, yo no les traigo zapatilla, profesor, zapatilla se llama. Oiga, ¿cuál es como un huevo que caja en guisco? Sí, aquí trajo los huevos para que van a utilizar para el pie. ¿Estarán todos cruos eso o no? Yo le digo al tiro, si esta cosa es fácil saber. ¿Quieren averiguar cómo se sabe cuando un huevo es duro y cuando un huevo está, ¿cómo se llama? ¿Cocido? ¿Cocido, miren? ¿Usted lo hace bailar? ¿Y este? ¿Ve que nos baila? No baila, miren. ¿Ese está duro? No, ese no está duro. En cambio el durito baila, miren, miren, el durito baila. ¡Ay, qué buena! Y yo le puedo asegurar que baila. Sí, pero acá dije que baila el moco, ¿y disco qué? Miren, miren, miren. ¿Ve que estoy seguro que es duro? Profesor Rosa que... ¿Qué? Profesor Rosa me presta su teléfono. ¿Sabe por qué? Porque mi señora siempre me ha dicho, cada vez que profesor Rosa cuente algo interesante, me llamas y me dice. ¿A dónde es el teléfono? ¿Ves? Ya, pero cuéntale, ves. Permiso. El huevo duro, para que lo sepan. Baila. ¡Ay, cae! El huevo duro baila. Aló, mi amor. ¿Y el huevo? Estoy con el viejito de siempre, pues. Sí. Oiga, escuche bien. Cuando está duro, baila. Oiga, pero como loco. Y cuando está cruz, queda paradito. ¿O estoy equivocado? El huevo, mi amor, el huevo. Después, dígale, que le voy a contar. ¿Qué? Después, cuente. ¿Cómo? Que me vaya a la cu... ¿A cómo? Don Carter, ve lo que pasa, ve lo que pasa. Porque usted tiene que saber qué es lo que va a decir. No me cree, profesor. José Jorge, hay un chiquena, un chiquena, yo llamo un chiquena. ¿Cómo? ¿Qué? Un chiquena que es mucho más efectivo. ¿Para qué? ¿Cómo sabe cuándo un huevo está duro que es un huevo que está cogido? ¿Otro sistema? Otro sistema, señor. El mucho más efectivo. Vamos a sacar un huevo a bajar. ¿Ya? ¿Qué con el huevo ahí, cojí vos acá? Es que yo lo voy a leer en un libro. ¿En un libro? Sí, en un libro. Escuche, escuche, bueno. ¿Quién es...? Empecemos por eso. ¿Quién es? Un gran escritor. ¿Quién es? Un gran escritor. Se llama Gaby Hakenher. Gaby Hakenher. ¿Y el chiquena, obre de huevo? Pero usted me dijo la otra vez que andaba pintando publicidad en la calle. Sí, porque... Y a mí me dijo que era Luchabota. Sí, porque caja que hace cusquicudo, ¿qué? ¿Y el chiquena y el chiquiquea? ¿Me entiendes? ¿Y el chiquena y el chiquiquea? ¿Y el chiquena y el chiquiquea? ¿Y qué significa ese libro? ¿Cómo cachar un huevo de huevo de huevo de huevo cocido? ¿Cómo cachar un huevo de huevo? ¿Y cómo lo sabe usted? ¿Con qué huevo de huevo de huevo de huevo de huevo cocido? ¿Ese huevo de huevo cocido? ¿Es un método rápido? ¿Es un método rápido? ¿Es muy raro que oye? ¿Ese huevo cocido? ¿Ese huevo? ¿Es K-cudo? ¿Está crudo, pero lógico? Sí, ¿eh? Evidencia, evidencia. ¿Oiga, un K-cudo? La madre de la dice, K-cala. ¿Oiga? ¿Qué pasa? Migue, escogido bien un huevo y no caja nada. ¿Qué pasa, por qué? Guruguru, eso no es revolver los huevos. Tiene que quebrar los huevos. ¿Cómo voy a quitar? Así como lo dice yo. ¿Cómo está revolviendo usted los huevos? ¿A quién? ¿A quién? ¡Ja, ja, ja! ¡Timple, timple! ¡Guruguru, timple! ¡Qué moderno! ¡Timple! ¡Así, así hágale también! ¡Timple! 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 ¿Está bien? Reitero el agradecimiento a su mamá, ¿eh? Que haya mandado todas las cosas. Y usted, va para allá, viene para acá, va para allá. Ah, pero es que me encanta esto. Es una excelente besita. A mí me encanta esto, aparte que después lo vamos a vender. Vamos a sacar la tienda, la sal y la sal. Oiga, acá conca, acá conca, acá conca, acá con joya, acá huevo ya. Ya. ¿Qué hay que hacer? Todo, pues, hay que hacer. Primero hay que romper los huevos. ¿Aquí? Pero, guruguru, que no sea rago. Ah, no, no, aquí. No se trata de que llega a romper y no va a llegar los... No se trata de que vamos a tirar acá. Mágale, cálita, ¿eh? Ahí, rompemos los huevos. ¿Qué es? ¿Qué es? Un poquitito para cada uno para que recortamos la pega. ¿Y la gallina? ¿Qué hacemos con la gallina? Hay que matar, ¿a vos? Ah, sí. ¿La matamos? Ya. Ya, usted, 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 usted también, tome. Ya, ya. El profesor siempre ha sido bueno para batir. ¿Guru? Sí, ya, ya. ¿Está listo, Cártega? Sí, ya. Ahora necesito el harina. A mí, sí, no, 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 no. ¡Aquí! 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 ¡Con Kaquen! ¡Aquí! ¡Todo es porfiar un guru! ¿¡No, no, no! ¡Aquí! 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 ¡Aquí, tío! ¡Atoran! ¡Mira! ¡Vaya, inmediatamente, a buscar una aspiradora! ¡Cocicó! 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 ¡Pero, Guro! ¡Me traes una aspiradora, Guro! ¡Mire, mire! ¡Mire cómo dejó el profesor Rosa! ¡Cocicó! ¡Qué cacó! ¡Pavo! ¡Yo usted también pavo! ¡Cocicó! ¡Vaya a buscar la aspiradora, Guro! ¡Cocicó, porque no buscan! Yo creo que el queque no va a resultar, ¿ah? ¡Ya! ¡Ya! ¡Cocicó! ¡Ya! ¡Aspire todo esto! ¡Pero, Guro! ¡Uy! ¡Potéle vueltas en la página! ¡Ahí! ¿No tiene algo con más potencia? ¿Algo más con este? ¡Gatita! ¡Gatita! ¡Gatita, dígame una cosa! ¿Usted tiene los materiales en su casa? ¡Sí! ¡Yo me voy con la gatita! ¡Y ese no es! ¡Mire como que ha libre la receta de mi mamá! ¡Mire como que ha libre la receta de mi mamá! ¡Pero limpielo! ¡Vámonos! 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 ¡Es un chocador! ¡Es un chocador! ¡Miren! ¡Me ordenan todo esto! ¡Saquen todo esta fronquería de acá! ¡Vámonos! 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 Buenas noches. ¿Qué? Ninguna que los han querido.